Tiene una pérdida de tiempo más Ese es el papel que tienen que jugar pero a ver si el árbitro corta esto con alguna tarjeta y añade lo que corresponda Uy que golazo por dios lo grande golazo que acaba de meter con millones Tira al verde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros para echarse la mano a la cabeza Manolo, que es una ocasión de falta